A 100 años del natalicio de Eulalio González, mejor conocido como El Piporro, la entidad de Nuevo León continúa rememorando y promoviendo su gran legado musical. Es por ello que con el fin de continuar celebrando su contribución a la historia artística local, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León convoca a la comunidad al concurso de baile regional y caracterización oristense a puro golpe de tacón. Lo que queremos es que sea un fin de semana diferente, divertido, ya entrando en una normalidad post pandemia, ya que ya pasó, gracias a Dios. Entonces pues es un motivo de felicidad y de un reencuentro. Y creo que El Piporro, qué mejor que una persona que siempre fue alegre, que siempre fue motivo de alegría. El Festival Homenaje a Eulalio González al Piporro, Patrimonio de Nuevo León, se celebrará los días 12 y 13 de marzo del presente año, esto en la explanada del Centro de las Artes I, dentro del marco de actividades correspondiente a la emisión 2021 del Día del Patrimonio de Nuevo León, con la finalidad de vivir en familia una tarde llena de actividades en torno al gran ícono del noreste, Piporro. Claro que sé pues la trayectoria y la importancia, pero me llena de orgullo saber que el personaje de Piporro se integró realmente en el noreste para quedarse generación tras generación. Y definitivamente esta es una convocatoria así a nivel todas las edades, que me va a gustar mucho ver pues la participación familiar de muchas diferentes personas que vienen a entregar su amor a Piporro. A nivel familiar, pues el seguirle haciendo honor a esta persona, que no porque haya sido mi padre, deja de tener esta calidad humana, que a lo mejor mucha gente lo conoce en su lado artístico, multitalentoso, pero realmente como persona tiene muchísimo valor. El concurso, el cual es dirigido para personas de todas las edades, se realizará en dos partes. La eliminatoria para imitadores, que se llevará a cabo el 12 de marzo de 11 a 14 horas, donde podrán participar imitadores de Eulalio González Piporro, así como de otra eliminatoria para bailarines, a realizarse de 16 a 19 horas, también durante el 12 de marzo, para posteriormente el día 13 de marzo, pasar a la gran final de ambas categorías. A mí es un orgullo que el primer evento que tengamos aquí después de la pandemia, que va a ser además al aire libre, que es algo que creo que es importante que lo digamos, pues que sea él el quien traiga vida otra vez a Conarte y que nosotros a través de Conarte lo traigamos a la vida. Para poder participar en el certamen de imitadores y bailarines a puro golpe de tacón, el cual forma parte de las festividades del Día del Patrimonio 2022, se tiene que consultar la convocatoria mediante el sitio oficial www.conarte.org.mx. Con imágenes de Santiago Espinosa, para Noticias 28, Francisco Garza.